¿Cómo se realiza la obtención de este producto? Una trituradora y un separador de aire o wind shifter. La trituradora tiene por principal función reducir el tamaño de las partículas. Y el wind shifter es un separador de aire por recirculación, separa la fracción pesada y la fracción ligera. Lo novedoso, lo innovador de todo esto es que la tecnología es móvil, se puede trasladar hacia los basurales. No necesitamos grandes instalaciones o grandes infraestructuras porque la tecnología es móvil y puede ser trasladada a través de semiremolque o contenedores que ya son estandarizados. De acuerdo a la evaluación y al estudio que nosotros realizamos, este proyecto es tanto viable técnica, económica como ambientalmente. Y como dijo bien Mauricio, tiene un enfoque de triple impacto donde tenemos en cuenta tanto lo ambiental, lo social y lo económico. Esta tecnología permite la obtención de un producto denominado combustible alternativo derivado de residuos, que está conformado por toda la fracción inerte, o sea papel, madera y puede reemplazar lo que es combustible fósil. En la industria cementera tiene una alta potencialidad, después en centrales térmicas tiene una menor potencialidad, pero es posible y para medianas empresas también si es que adaptan sus procesos productivos. Este producto se denomina combustible alternativo, combustible de hidrados residuos, que está formado por toda aquella fracción inerte, papel, madera, plástico, caucho. Tiene, o sea, del basural, que nosotros lo denominamos pasivo ambiental, se recupera ese material. Que es en un 30% y es posible, o sea, la forma es sólida, o sea, tiene una trituración previa y después por recirculación de aire se obtiene este material. Este proyecto tiene un enfoque donde no solo vemos a simple vista la solución de limpiar los basurales, sino enfocarnos en la causa raíz o en el problema principal, que es la falta de educación ambiental, la cual no genera una cultura de separación y clasificación en origen. Gracias.